Nuestro grupo considera que el Gobierno debe reforzar el papel de los pediatras de atención primaria con un doble objetivo. Reforzar la asistencia que se está prestando en los centros y paliar la escasez de pediatras y su progresiva sustitución por médicos no especialistas en nuestros centros de salud. Para ello creemos imprescindible impulsar todas aquellas medidas que supongan el incremento del número de especialistas médicos y de enfermería pediátrica, el trabajo en equipos multidisciplinares, el estudio de las necesidades en recursos humanos de los centros y el desarrollo de las áreas de capacitación específicas necesarias en el ámbito funcional de la pediatría.